Bien, en este vídeo, como prometimos, vamos a realizar un símbolo esquemático bastante más complejo que los que hemos realizado hasta la fecha y lo vamos a hacer desde cero. Bien, vamos a irnos al editor de símbolos. Bueno, aquí ya estamos. Vamos a utilizar esta librería que hemos creado específica de un proyecto. Pinchamos con el botón derecho y vamos a decirle nuevo símbolo. Aquí, en los ajustes, deberíamos ponerle un nombre a ese símbolo. Por ejemplo, le vamos a llamar tubo de rayos católicos. Aquí, en la referencia, le vamos a poner TR o TRC, lo mismo. El número de unidades por empaquetado, vamos a decirle 1. Lo de cuerpo alternativo, utilizando la forma de Morgan, aquí no es aplicable porque esto se utiliza para símbolos digitales. Crear un símbolo como un símbolo de alimentación tampoco. Lo dejamos tal cual. Aquí, a la hora de crear el símbolo, no vamos a querer que aparezcan los números de pines ni aparezca el nombre del pin. Desmarcamos todo esto y le damos a aceptar. Aquí tendríamos el este. Fijaros que si yo muevo uno de estos, aparecen dos, no confundirlo. Quizá en propiedades deberíamos cambiarlo, que es lo que voy a hacer para que no haya confusión. Vamos a editar. Y en el texto del campo de referencia, en lugar de poner TRC, voy a poner TR. Así sabemos lo que es referencia y lo que es el nombre del este. O también podríamos editar esto y ponerle más claro, tubo, rayo, católico. Y así ya sí que no hay ningún tipo de confusión. Bien, vamos a empezar el diseño. Aquí creo que tenemos una rejilla de 50, pero hay algunos elementos que van a exigir un poco más de finura. Sobre todo elementos internos. Así que en Grid Settings voy a trabajar con una rejilla de 25. Más pequeña y por lo tanto me va a dar más juego. Bien, vamos a empezar el diseño. El diseño final, creo que lo tengo aquí capturado. Capturado. Vamos a Imagen. Aquí lo tenéis. El diseño final que voy a realizar es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Voy a seguir un poco las dimensiones que aparecen aquí. Más que nada para no perderme. Y entonces vamos a empezar por la parte izquierda. Y vamos a empezar con un pin. Bien, pues colocamos este pin y lo vamos a colocar aproximadamente aquí. Nos aseguramos que estos son múltiplos de 50. Sí. Y ahora vamos a ir poniendo números. Esta figura que tenéis a la izquierda es el filamento. Pues voy a llamar filamento 2. El número de pin voy a ponerlo como 1. Vamos a, en el sentido de las agujas de reloj, por ejemplo. Le vamos a decir que va a ser entrada. Le vamos a decir que es de una, de línea, de modo línea. Y la orientación, esto sí que es importante, tiene que ser derecha. Y le decimos aceptar. Ya lo tenemos situado ahí. Vale. Vamos con otro. Con otro pin. Ese pin lo vamos a desplazar 4 unidades. Hacia abajo. Luego lo colocaremos aquí. Sigue estando en punto de rejilla de 50. Este va a ser el filamento patilla 2. El número de pin. Vamos a ir en el sentido contrario a esa agujera de reloj. Por lo tanto, voy a darle el número 2. Va a ser entrada. Va a ser derecha. Todo está bien. Pues lo dejamos ahí. Y lo situamos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tendríamos que empezar con el cuerpo. Que lo voy a hacer ya. Vamos a, por ejemplo, partir de este punto. Y voy a crear una línea. Parto de este punto. Creo una línea. La línea va a tocar aquí. Y sigo. Va a tener que llegar hasta aquí. Y voy a utilizar un cuadrado exacto aquí. Y aquí me paro. Vamos a seguir por la parte de arriba. Y vamos a seguir. Hacer una polilínea. La tenemos aquí. Y me paro aquí. Y ya tenemos, por decirlo así, la parte externa del tubo de rayos católicos. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría crear un arco. Utilizamos esta herramienta. Pinchamos. Vamos a partir de la parte de abajo. Pinchamos. Tiramos hasta aquí. Y ahora hay que ajustar el centro. Una cosa que quede más o menos bien. Pues sería... A ver. Dejarle 6. Yo creo que así queda bastante bien. Vamos a mover esto... Va a centrarlo más la imagen. Bien. Así queda una forma bastante correcta. Vale. Vamos a hacer la parte interior. Vamos a seguir trabajando con polilíneas. Por ejemplo, puedo partir de aquí. A ver. Más o menos por aquí. Y hacer la siguiente polilínea. Que sería aquí. Vamos a hacerlo aquí. Y me paro aquí. Después voy a coger... Desde aquí. Me voy aquí. Y paro aquí. Y ahora lo que voy a hacer es un arco... Parecido al que hemos hecho antes. Ponemos aquí. Y hacemos la misma operación. Parto de este punto. Parto de este punto. Y ahora voy ajustando el centro hasta que el arco me quede similar al que he hecho antes. Bien. Ya tenemos la forma del tubo de rayos católicos. ¿Qué nos quedaría por conectar? Pues nos queda por conectar algunos pines. Bueno, vamos a... Si queréis, vamos a empezar... Vamos a concluir con la figura... Por decirlo así, por decirlo así, interna. Y vamos a ver. Podemos hacer las placas de deflexión horizontal y vertical. Pues vamos a hacer líneas. Por ejemplo, puedo hacer una línea así. Bueno, esto no es línea. Tengo que coger la herramienta adecuada. Y entonces me voy aquí. Por ejemplo, podía acabar aquí. Esta también. Acabar aquí. Después, separado unos seis, tres y tres. Vamos a crear otra. Y aquí otra. Vamos a crear la rejilla. Pues... O el... La rejilla no. El cátodo en sí. Que sería coger... Y empezar desde aquí. Y hacer aquí una pequeña... Horizontal. Y aquí, otra vez, otra pequeña horizontal. Aquí tendríamos el cátodo. Y después, aquí, placas de deflexión. Las tenemos que pintar así como lo estoy haciendo aquí. Vale. Y yo creo que con esto ya estaría. Bien. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, nos queda por hacer alguna cosilla. Nos queda por hacer las placas en sí. Que serían esta. 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 Y esta. Y ahora, vamos a unir esto. Lo vamos a llevar un poco más... Hacia adentro. Esto también. Y aquí vamos a hacer un arco... Para indicar... El filamento. Que sería este. Bueno. Aquí no sé por qué. No lo ha hecho. Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a repetir. Aquí. Y ahora el... El ángulo lo vamos a hacer así. Bien. ¿Qué nos quedaría para acabar ya... Para finalizar este símbolo? Pues nos quedaría colocar pines. Luego vamos aquí. Vamos a colocar el pin de... Los pines superiores. Hemos ido... Creo que este... Vamos a editar a ver... Desde dónde hemos empezado. Dos. Por lo tanto, vamos a seguir con el tres. El pin tres lo voy a conectar aquí abajo. Luego vamos a ir por aquí. Aquí están múltiplos de... De cincuenta. Bien. Esto lo vamos a llamar... Ánodo, por ejemplo. Pues la A de ánodo. El número de pin. El tres. Esto va a ser entrada, ¿vale? Línea sí. Y ahora la orientación la tenemos que poner... Hacia arriba. Le decimos aceptar. Y lo colocamos ahí. Directamente. Vale. Esto en realidad no está tocando esta parte. Sino que está un poco más abajo. Vamos a arreglarlo. Vamos a mover esto. Y lo vamos a poner aquí. Vale. Vamos a poner otro. Pin. Y lo vamos a poner aquí. Aquí. Sería... El nombre del pin. Vamos a llamarle... De flexión... Vertical. El pin... Uno. El número del pin va a ser cuatro. Y hacia arriba también estaría bien. Vale. Pues lo colocamos aquí. El siguiente va a estar aquí. Va a ser de flexión horizontal. Uno. Va a ser el pin cinco. Y... Eh... Está en la rejilla. Y hacia arriba. Aceptar. Bien. Es seguir un orden. Y no equivocarse. O sea que tampoco... Es muy complicado. Vamos a... Colocar un pin. Aquí. Vamos a ver si eso después está ajustado a la rejilla. Acordarse que ahora van hacia abajo. Esto va a ser de flexión horizontal el 2. Vamos a poner... Igual. Y aquí... Creo que era uno, dos, tres, cuatro, cinco... El seis. Porque estamos numerando a partir de... Aquí sí que no hay múltiplos de... Eh... Que va a ser de flexión vertical el pin 2. Esto va a ser... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va hacia abajo. No está en donde debería estar. Por lo tanto lo ajustamos a la rejilla de 200. De 50, perdón. Múltiplo de 50. Y ya está. Vamos a editar. A ver si lo ha dejado... No. No lo ha dejado bien. Por lo tanto... Hay que... O subirlo o bajarlo. Luego vamos a moverlo. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a mover este. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí que debería estar en múltiplos de... Sí. Ahora sí que está en múltiplos de... Eh... 200. De 50. Y nos quedaría... Un último pin que sería... Pues... Trabajar aquí. Este sería el cátodo. Vamos al número de pin. Es el 8. El último. También es hacia abajo. La posición X. No parece que esté bien. Vamos a ponerle a aceptar. Nos lo advierte que está en múltiplos que no son de 50 milésimas. Le decimos... Vamos a continuar. Y lo que vamos a hacer es moverlo. Eso como lo podemos mover. Pues si lo colocamos en esta posición. Ya... Se haría múltiplos de... 50... 250 y 150. Estaría bien. Pero ahora no coincide con la parte interna. Vale. Pues lo que vamos a hacer con mucho cuidado es seleccionar esa parte interna y esa parte interna moverla hasta aquí. Y con eso ya lo tendríamos solucionado. Vale. Vamos a editar a ver si se nos ha olvidado algo. K, todo, tal, tal... No, está bien. Vale. Y ya tendríamos el símbolo esquemático del tubo de rayos católicos. Vale. Acordaros siempre de que hay que poner nueva librería y guardar. Pinchar con el botón derecho y guardar. Tarda un poco, como veis, en guardar. Cuando ya no haya asteriscos, quiere decir que ya podemos utilizar esa librería. Vamos a el esquema y nos vamos a asegurar de que ese tubo de rayos católicos, sus pines, coinciden con la rejilla de 50. Vale. Vamos a añadir. No sé por qué. A ver. Porque estamos en WIRE. Vamos a darle a la tecla A. Nos vamos a TRC. No, TRC no aparece. Vamos a tubo. Tubo de rayos católicos sí que lo encuentra. Vale. Pues lo insertamos. Como veis, ahí sería el símbolo del tubo de rayos católicos. Y ahora conviene que nos vayamos a Grid Settings. Ver. Grid Settings. Vemos que estamos en rejilla de 50. Aquí la rejilla es más grande porque tenemos un zoom pequeño, pero si vamos aumentando, llegará un momento en que la rejilla es exactamente de 50. Grid en 1.27, que si ponemos unidades de milésimas es 50 milésimas de pulgada. Y ahora lo que tendremos que observar, vamos a ampliar esto, y vamos a centrar el dibujo. Ahora lo que hay que comprobar es que todos estos puntos de aquí coinciden en puntos de rejilla, de forma que no tendremos ninguna dificultad en conectarlos en nuestro esquema. Se nos ha pasado un pequeño detalle, que es que las placas en la parte interior del tubo de rayos católicos, en la imagen que teníamos, vamos a volverla a ver. Aquí eran más gruesas. ¿Cómo podemos hacer eso en el símbolo? Vale, pues no hay ningún problema. Nos vamos a nuestro editor. Lo tenemos aquí. Lo que hacemos es señalar esa línea, o pinchar con el botón derecho, y editar opciones de línea. Entre las opciones de línea tenemos la posibilidad de darle el ancho, pues ponemos 16, el doble, y lo vamos haciendo con las cuatro que necesitamos editar. Vamos aquí, pinchamos, bueno, ahí hay que, si pinchamos aquí no habrá ningún problema, es decir, no hace falta pinchar en el centro, porque entonces no sabe si es la vertical o la horizontal. Pinchamos aquí y no hay problemas. Vamos a la 16, aceptar. Y fijaros que vuelve otra vez a ver un asterisco y tenemos que volver otra vez a guardar la librería. Esperamos un poco hasta que se guarde nuestra librería. Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que automáticamente nuestro esquema, no hace falta volverlo a importar, sino que se actualiza automáticamente y tenemos la línea más gruesa. Fijaros en una cosa que aparece aquí. Fijaros que los puntos internos del símbolo sí que pueden estar en una rejilla más densa. Estas líneas, por ejemplo, las hemos creado en rejilla de 25 y por lo tanto están a mitad de un cuadro. No podemos, no tiene ninguna importancia a la hora de crear el esquema, porque lo importante son estos puntos que estoy señalando, es decir, los puntos de los pines, que es los que vamos a utilizar para conectar este tubo de rayos catódicos a nuestro esquema. Mientras estos estén en rejilla, los internos pueden ser tan densos como queramos, porque no los vamos a utilizar para conectar nada. Bien, y con esto ya finalizamos este vídeo. Os espero en el siguiente. Hasta luego.